Mi nombre es Antonio Concha y soy quirofísico. La quirofísica como tal es la fusión de lo que es el uso de las manos, así como el uso de los medios físicos. En la actualidad existen varias alternativas como es la quiropráctica por sí sola, lo que es el alfabiotismo, entre otras ramas. Pero principalmente aquí no nada más es abordar al paciente de una manera como lo haría un huesero, sino es más bien el uso de medios alternativos como lo es la hidroterapia, como lo es el ultrasonido, entre otros, para poder desinflamar el área que vamos a tratar y ya después poder hacer ajustes quiroprácticos. Y vamos a mirar como el lado contrario de la burbuja nos está indicando que este lado está rotado o está caído del lado derecho. Exhala y aquí hacemos 1, 2, 3. Todo tipo de pacientes, podemos tratar desde un bebé, podemos tratar hasta un anciano, puede ser un joven, una persona de mediana edad y a todos se les puede aplicar sin ningún problema. En realidad es todo lo relacionado a lesiones musculoesqueléticas, como vienen siendo lesiones de la columna, como lo es la lumbalgia, la ciatalgia, accidentes automovilísticos, principalmente cuando existe el famoso latigazo cervical y se genera una rectificación a nivel del cuello. Problemas del hombro, manguito rotador, problemas de rodilla, problemas de tobillo, en realidad todo lo relacionado al cuerpo, músculo, tendones, huesos. El médico es el único que tiene la autoridad para poder determinar a un paciente si se le llega a dar tal o cual medicamento. Pero la mayoría de pacientes llegan con nosotros y ya vienen con una orden médica y en la receta le dicen al paciente necesitas 10 terapias y en esas terapias nos especifica, necesitas corrientes interferenciales, necesitas ultrasonido, terapia láser, necesitas reposo, ejercicios de tal o cual necesidad y ya nosotros con todo gusto vamos guiándonos con esa receta. Muchas de las ocasiones yo les puedo decir que ha habido pacientes que han llegado con nosotros, que puede ser con una persona que tiene estudio en el área de la terapia física, de la medicina física y muchas veces recurren al famoso huesero. En donde el huesero es famoso porque pues te truena, a veces te ayuda y demás, pero hemos tenido pacientes que han venido con nosotros y precisamente vienen porque de los jalones que les han dado, de las presiones tan bruscas que han dado sin identificar o sin conocer la anatomía del cuerpo, han llegado a fracturar, han llegado a producir lesiones serias. Tengo un paciente en la actualidad que tiene un problema en lo que es el codo, en lo que son los músculos de la articulación del codo y precisamente es porque alguien lo llegó a jalar de una manera muy brusca. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros lo que vamos a buscar es no lastimar a la persona, sino todo lo contrario, o ya viene lastimada, pero nosotros lo que vamos a hacer es darle ese beneficio, esa seguridad y esa parte en donde la persona tenga tal confianza, en donde sepa que vamos a hacer lo mejor posible para que salga de esa lesión sin lastimar de una manera por negligencia. Entonces, esa es la parte más importante, que puedan acudir con alguien que sea profesional de la salud en esta área y que cuiden su salud, es lo más importante. Mi nombre es Antonio Concha y el número de contacto, ya sea por llamada o vía WhatsApp, es 777-489-2963, donde con todo gusto los esperamos.